Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida. El canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad con tenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado insistimos, insistimos en la necesidad de que tengamos ya, hermanos y hermanas, de que tengamos ya el ejército del Santo Cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana. En honor a María Santísima, nuestra Madre, oremos por nuestros hermanos sacerdotes, que ellos se sientan animados, animados, todos los sábados, seis de la mañana, temprano, que no es tan temprano. Recolemos el deseo de Dios. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu y mi interior madrugan por ti. Seis de la mañana. El Santísimo en el altar mayor. El mismo sacerdote inicia el cenáculo con las intenciones. Luego cuatro feligreses ejerzan los misterios. Misterios gozosos. Misterios luminosos. Dolorosos y gloriosos. Concluir con la Santa Eucaristía. Hermanos, hermanas. Una oración poderosa. Poderosa, hermanos, hermanas. Para crecer en santidad. Para enamorarnos. Venerar e imitar a María Santísima. Encontrarnos con la Santísima Trinidad. Con nuestra Madre Iglesia. Es este ejercicio espiritual, hermanos, hermanas. Sumamente potente. Sacerdote con su feligresía. Y recomiendo, hermanos, hermanas. A la feligresía y a los sacerdotes. Que los sacerdotes aprovechemos ese momento para rezar el Santo Cenáculo. Que en ese momento no nos dediquemos a confesar. Que busquemos otro momento. Porque nosotros necesitamos, hermanos, hermanas, orar. Los sacerdotes. Entonces, es bueno que en el Cenáculo. Los sacerdotes. Participemos del Cenáculo. Crecemos con santa devoción. Los cuatro misterios. Y después busquemos otros momentos para la confesión. Y que la misma feligresía comprenda eso. No el Cenáculo. Es para que mi pájaro con mis sacerdotes. Crecen con nosotros. Crecen con nosotros. Crecen con nosotros. Entonces, hermanos, hermanas. Trabajemos para que esto sea una realidad pronta. Que consigamos ya este objetivo. Que en todas las capillas, en los campos, en los barrios. Donde quiera que haya una capilla católica. Una parroquia católica. Todos los sábados. Todos los sábados. El jerezo del Santo Cenáculo. Con el Santísimo expuesto. Y en las parroquias. O donde haya este sacerdote. La Santa Eucaristía. Como una preparación para conseguir algo aún mayor. La adoración perpetua. Hermanos, hermanas. Hermanos, hermanas. Cuando logremos la adoración perpetua. Y el jerezo del Cenáculo. En todas las parroquias y capillas. De la República Dominicana. Habremos escrito. El capítulo. El capítulo. O uno. De los capítulos más hermosos. De la historia de la iglesia dominicana. Que peregrina. En esta isla. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Celeremos la historia. Sabemos que el diablo no descansa. Que anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. El diablo es esencialmente malo. Perverso. Como dice Jesús. Solo busca robar. Matar. Y destruir. Oremos, hermanos, hermanas. Para que el demonio. Sus ángeles caídos. El mundo y la carne. Los ministros de Satanás. No tengan incidencia en nuestras vidas. Oremos, hermanos, hermanas. Para desarticular. Anular. Cancelar. Cancelar. Neutralizar. El trabajo de hombres y mujeres. Que fornican con el diablo. Para hacerle daño a los demás. Hay personas que van donde un brujo. Donde una bruja. Pagan dinero para que ese brujo mate a otro con una brujería. Eso existe. Esa persona muere en un accidente. O muere de una enfermedad extraña que ningún médico humano le encuentra solución. No una enfermedad así que conocemos. Una enfermedad extrañísima. Esa persona muere. Efecto de una brujería. Hay que neutralizar eso con la oración, hermanos y hermanas. Con la oración. Esos hombres y mujeres que van donde un brujo y el mismo brujo que hace la brujería. Fornican con el diablo. Entregan su alma al diablo para hacer daño a un ser humano. O a una propiedad. O a un proyecto de negocio. Esa maldad, hermanos y hermanas, existe. Hay que neutralizarla. La misma maldad que existe cuando una persona mata a otro con un puñal. Con un arma blanca. Con un arma de fuego. Lo estrangula, lo ahorca. Esa maldad también se neutraliza con la oración. Hermanos y hermanas, estamos predicando. Creemos que este siglo es el siglo de República Dominicana. Cambios sustanciales se van a operar en este siglo XXI. Que queremos que se proclame el siglo de República Dominicana. Santidad canónica en la iglesia católica que peregrina en nuestra isla. Abundante vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Abundante vocaciones a la santidad en el matrimonio. Diáconos santos. Diáconos santos, sacerdotes, religiosos, obispos, seglares. De siglo al siglo nuestro, hermanos y hermanas. Pero debemos poner una plataforma sólida. Y esta plataforma que queremos poner, hermanos y hermanas, es la oración. Y recordarles, hermanos y hermanas, que el radicalismo evangélico, el radicalismo evangélico, es el terreno fértil donde brota el árbol de la santidad. El radicalismo evangélico, es decir, los evangelios. La doctrina de Jesús, las bienaventuranzas, el sermón del monte, el evangelio de Jesús. Ese evangelio es el que nos hace santos y santas. El poner la hoja en la mejilla, la no violencia, el servicio, la kénosis. La ausencia de pecado. Como dice Juan, los hijos de Dios no pecan. Y no pueden pecar porque han nacido de Dios. El radicalismo evangélico. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que en este siglo XXI haya santidad canónica en República Dominicana. Vamos a poner esa plataforma sólida. La oración. La adoración. Que en todas las parroquias haya adoración perpetua. Esto implica un sacrificio, hermano. Levantarse a las tres de la mañana, todos los miércoles, es un sacrificio. Doce de la noche, todos los domingos, un sacrificio, pero... Dios se sacrificó. El Padre y el Hijo y el Espíritu y el Santo se sacrificaron. El Verbo de Dios asumió la naturaleza humana y vino aquí a pasar trabajo. Lo matamos, lo crucificamos. Mi salvación costó el dolor, el sufrimiento y la muerte de Dios. Y no soy yo capaz de sacrificarme una hora, un día a la semana, para que aquel que dio su vida por mí, esté siempre acompañado de una presencia humana. No, eso no puede ser, que yo no sea capaz de todos los miércoles levantarme a la 2 y 45, de tal manera que a la 3 ya yo esté en mi hora santa. Adorando a mi Jesús. Hagamos eso, hermanos y hermanas. Hagamos eso, démonos prisa. Démonos prisa y aceleremos la historia, hermanos y hermanas. No nos permitamos un siglo más, un 100 años. No nos permitamos eso, católicos y católicas, de República Dominicana. Un siglo, sin darles santos y santas. A la Santa Madre Iglesia Católica. Si vamos a trabajar, hermanos y hermanas, radicalicémonos cada día más. Viviendo el Evangelio de Jesús. Las bienaventuranzas. El sermón del monte. El Evangelio de Jesús. Adoremos a aquel que ha querido quedarse con nosotros en un pedazo de pan. Y un poco divino. Para comunicarnos su misma naturaleza divina. El Verbo de Dios. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos, concédenos, concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.